que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima nos preparamos para el siguiente combate donde estará en juego el título fedelatin a mb categoría crucero y será a 10 asaltos y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 85 kilos 100 8 5 100 con un récord de 47 peleas 28 ganadas 17 perdidas 2 empatadas 22 peleas ganadas por noca oriundo de mar del plata provincia de buenos aires actual campeón argentino medio pesado y actual campeón f de latín a mb categoría crucero título que expone por primera vez de argentina franco ezequiel a costa primer round centro son profesionales con eso en el reglamento escuchan y obedecen mis órdenes digo break y stop paso atrás estamos suerte para los dos se saludan a sus rincones muy bien franco en la pelea anterior no se había comprendido si maganini había descalificado para abajo por favor o a camejo terminó descalificando a los dos apresurada la decisión pero cuanto menos no localista la del árbitro vale la aclaración porque no se comprendió en el momento no fue claro al indicar a las autoridades el desenlace pero aquí esta es otra la historia segundas afuera primer round suena la campana empiezan las emociones pantalón negro y dorado para franco a costa rojo y negro para davis cáceres pelea pactada 10 título regional de la amb en disputa un buen boleado a costa que viene de ganarle por nocautas ya en carlos mina el pasado 12 de agosto y es el favorito jurnet ya vamos a ir explicando por qué buen jab de cáceres que llega como le invitó a la fiesta sin embargo las últimas dos no las perdió por lo menos riesgo la última la empató el 28 de diciembre con rubén angulo un hombre que ya peleado en argentina en 2014 cayendo en dividida con josé carlos paz y en 2017 por puntos ante billy godoy en otro peso es una pelea en la que la responsabilidad está siempre y toda del lado del favorito si se hace viejo el duelo será responsabilidad a costa por lo menos la previa tomó la iniciativa hasta ahora pero primer minuto de estudio sin embargo vuelve de una lesión a costa y ese es un antecedente a tener en cuenta para animarse a soltar los envíos con fluidez físicamente se lo ve bien vamos a ver hasta ahora medio round con iniciativa del argentino opta por moverse cáceres muy bien ahí quedó arrinconado a ver cómo sale del fuego buena derecha al cuerpo de a costa salía con tres impactos desde el fondo cáceres si se queda la soga parece que va a padecer el duelo lindo cruzado de a costa que mete a la izquierda atención que está el primer desequilibrio en la puerta pasó la tormenta como pudo el de Barranquilla pero va a costa cruza a la derecha quiere responder con la mano buleada y la conecta cáceres que tiene buenos números de nocaut pero en este peso no 22 de 28 un hombre que tiene 47 peleas profesionales no pero también ha sido un trotamundo 3 en méxico rusia alemania 2 en dominicana brasil zambia ahí perdió todas no vina pero lo dejo churnet porque a costa sigue castigando buen gancho abajo se va soltando león como lo conocen allí en mar del plata la única victoria afuera de su casa fue ante azael coció en panamá por decisión mayoritaria hablamos de davis cáceres quiere con la derecha ascendente a costa lo pellizcó a cáceres que mete el cruzado a fondo cuando se va el primer round quiere cerrar fuera de la costa conecta dos cross aguanta como puede cáceres otra derecha de la costa trabajando el cuerpo metiendo buen gancho cuando suena la campana segundo round comenzó box segundo round bueno el plan a costa en la esquina le comentaron que sea con la izquierda extendida que le habrán dicho a cáceres que es el que tiene todas las fichas para la derrota 10 derrotas de 17 por nocaut buen combate y salió a decididamente a terminarlo a costa fallaba cáceres que bien le metió a la izquierda sobre la derecha quiere trabajar el cuerpo lindo cross arriba de cáceres ahora al revés atención que el colombiano dice si pierdo será vendiendo cara la derrota pero ahí lo tiene a costa buen gancho 1 2 3 derecha ascendente de todo a costa otra buena mano abajo cuando no está bien cáceres ya la lona el de colombia lo empezó a talar abajo lo cerró arriba lo quebró con el gancho 8 y queda una vida en el round dice que si cáceres y allí va a costa para abrochar el triunfo número 13 avanzando costa calibrando la derecha otro ascendente con la guardia bien alta cáceres se recuesta la soga pero está atrapado por la costa que mete otra linda mano abajo cuando franco entiende que el combate debe terminar clau técnico en el segundo salto para franco ese que la costa llegó la puñalada que terminó de quebrar al colombiano buen trabajo de la costa más allá de del rival digo sobre todo con los ganchos abajo lo había empezado a castigar y el colombiano más que arriba sentía esas manos rápidamente bajaba sus brazos para intentar bloquear llegaba tarde obviamente y ahí vino la definición cuando sintió la mano abajo de costa y lo vemos bueno una victoria de acosta se preveía la calidad del rival y demás pero acosta debía después de la lesión y demás demostrarse a sí mismo también que podía definir rápido el combate no porque hemos visto un montón de peleas donde pese al rival inferior les cuesta ganar categóricamente y lo ha hecho a costa insisto destaco los ganchos abajo fíjense cuando metía uno esa izquierda rápidamente bajaba esta es la primera y la única cuenta en realidad porque después el árbitro bien detecta que no hay pelea ya habíamos dicho que el colombiano cuando vemos la definición el colombiano subía los brazos pero no atinaba sacar golpes y ahí es cuando otro gancho zurdo abajo vuela otra toalla más casi le cae a jurnet pero la esquivó fallo de la pelea ganador por knockout técnico en el segundo asalto y de esta manera sigue siendo el campeón federatin amb categoría crucero de mar del plata buenos aires república argentina franco ese quien el león acosta el león rugió fuerte 13-0 10 knockouts defensa de la corona y el futuro se ve bien brillante para el de mar del plata ojalá que la próxima sea ante un mayor compromiso para ver dónde está el techo del invicto costero